El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chiquititos como la arena Y somos como polvitos y chiquititos como la arena Y en este mundo grandote Vivimos sobre la tierra Y en ella hay aves y flores Y frutas Y cosas bellas El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chiquititos como la arena Y somos como polvitos y chiquititos como la arena Pero de cuanto hay de hermoso Y crece en nuestra tierra Somos lo más bueno y bello Lo más bueno que hay en ella El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chiquititos como la arena Y somos como polvitos y chiquititos como la arena Y somos como polvitos y chiquititos como la arena Las aves van por el viento Las tierras van por la selva Y el hombre y su pensamiento gobierna toda la tierra El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Luchar diario por la vida es muy sana competencia Es mirar con buenos ojos porque el hombre siempre crezca El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Y somos como polvitos y chiquitos como la arena